Jorge, bienvenido a tu programa. Bienvenido a casa. Muchas gracias por invitarme aquí a tus dominios. A mi territorio, sí. A mi territorio. Estás jugando de visitante. Estoy jugando de visitante. Cuidado. Y además con una leyenda de los micros y de las cámaras, así que... No, 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 no. Yo también, como tú, estoy aprendiendo. ¿Qué pasa, José? Oye, muchas gracias por acompañarnos. Este es un programa en el que nos gusta conocer, hablar, descubrir lo que hay detrás de personas como tú, que creo que son muy inspiradoras. Es su responsabilidad, en lo que se llama. Es una responsabilidad. Un gran poder lleva una gran responsabilidad, como decían en Spider-Man, ¿no? Sí, esto es muy delicado. Puede la gente confundirse un día y tú cometer un error por no inspirar bien. ¿Cómo evitas eso? Manteniendo los pies en la tierra. Sabiendo que desayuno como duermo, me baño, visto, igual que todos. Que lo que estoy haciendo ahora, por lo que hago, es un espejismo. Para mí, para mi forma de vida, los privilegios que da la fama, porque cada uno de los privilegios deliciosos, son momentáneos, un día se van. No olvidándolo. No olvidándolo. El que se cree esto, que es para siempre, ya la fregó. Ni Frank Sinatra. La fama lo aguantó tanto tiempo, un día lo rechazaron. Qué importante mantenerse arraigado. Saber quién eres, que tropiezas, que te equivocas y que los privilegios que da la fama son espejismos, que son ricos, son deliciosos, pero no son siempre. No son siempre. A mí me gusta mucho una frase que leí en una entrevista que te hicieron hace unos años, que dice que si no sueñas, no puedes crear. Claro. ¿Eres un soñador? Sí, claro. ¿Tú eres observador? Sí. A mi espalda hay tres personajes que están retratados allá. Sí. Está Ricardo Salinas, un hombre visionario con el que me encanta platicar y que me compra mis ideas. Su hijo, que cuando tomó la posesión de Televisión Azteca, Benjamín, me dejó soñar. Igual Disney, que soñó y tocó los sueños. Porque soñar y no tocar los sueños es como si hubieras fumado marihuana. Una buena ilusión y ahí quedó. Pero si lo sueñas, hay que tocarlo. Y no me pongo a soñar cosas que no puedo tocar. Y todo lo que he hecho, no, no salió de un golpe de suerte, no. Antes tuvo que ser soñado. ¿Sueñas y haces? Claro, si no, ¿para qué sueñas? ¿Y los sueños, cuando se hacen, son iguales que los sueños? El sueño tiene ciertas características que le da una hermosura especial, pero la realidad a lo mejor no existe tan linda. Pero ahí está la idea base, la semilla de esto. El primer juguetón no fue planeado con la magia y el tremendo tamaño que hoy tiene. Lo sueñé para entregar juguetes por todos lados y de repente apareció la necesidad de hacer más, más y los agregados que le llegan. Entregar sillas de ruedas era la silla, gracias, hasta luego, buen día. No, no, no. Hoy hemos aprendido más. El sueño se va complementando porque cuando tú lo sueñas, dejas una semilla. Y la gente que te rodea viene a regar, a abonar, a mantener vivo, a mover la tierra, si lo viéramos como una planta. La semilla ya la puse yo, traigo esta locura, se me ocurre, pum, lo voy rebotando con gente clave, que eso es también un secreto. A lo largo de mi carrera me he ido haciendo de gente muy clave. Tengo un hombre muy cercano a mí, Oscar, que yo peleo con él toda la vida porque él es un aterrizador y yo soy un soñador. Si no hay un aterrizador, sueñas y ahí te quedas. Y el aterrizador es un desgraciado que te dice que no hay suficiente dinero para hacerlo, entonces el sueño lo tienes que hacer más económico. Pero se va a hacer. Y me rodeo de otros que tienen ciertas características para ir complementando. Porque solo no puedes, es un mito, solo no puedes hacer esto. ¿Necesitas tener un equipo? Se necesita un equipo siempre. Un equipo que inspires, que crea lo que estás haciendo, que les hayas demostrado que tú eres el primero que lo hace, porque no son poses. Y eso no lo ves en televisión nunca. Pero yo estoy operado columna, me he caído en un escenario. Acabé la gira Vives sin Drogas y después vine a México al hospital. Ya me operaron, me dijeron que era una bestia por haber hecho eso, pero acabé. El show tiene que continuar. ¿Estamos de acuerdo en ello? Siempre. Las ideas y sueños que tengo aquí, las cosas que presento, tengo que demostrarles que yo también las hago. Te digo lo de operar, porque mi médico, en paz descanse, por eso llamé la juego, ya murió. El que me operó, no cargues, no hagas, no quites, no subes, no bajas. ¿Cómo le dices a un grupo de chavos, gente muy joven, que está aquí haciendo prácticas profesionales, servicio social, al joven equipo que tengo, a los viejos que tengo, que los viejos son escuintles de 40 años, pero bueno, que les digas, carguen. No, cargamos y vamos. Esa frase la leí un día y dije, que trillade, es muy comercial. La diferencia entre un jefe y un líder, el jefe ordena, el líder hace con él el equipo. Sí, 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 suena lindo. Hay que hacerlo real, hay que ser asertivo. Si lo pienso, lo hago. No hago cosas distintas a las que pienso. Entonces tienes que ser un ejemplo. Y ahí se empieza, es un cernidor. Han pasado por mis filas más de 35 mil personas de prácticas profesionales. Muchachos que vienen tres meses o seis meses según el prácticas de servicio social. Muchos de ellos no se van a quedar conmigo. No se iban a quedar, no van a estar conmigo, no vamos a volver a trabajar juntos. Estuvimos un tiempo. Y hay otros que hicimos una química especial y que ven la devoción por hacer. Un reportero a quien corresponda no es cualquier reportero. No va por la nota. Debes ser un tío que debe tener una capacidad humana, una caridad especial. Hay que subir una persona a una silla de ruedas. ¿Sabes subir una persona a una silla de ruedas? Tiene su ciencia. Tiene su ciencia. Abráceme, agárrese el cuello, venga, levanto. No tiene fuerza en el cuello. ¿Cómo te levanto si no? Todos mis chavos saben hacerlo. ¿Cómo ponen una silla de ruedas? Todos vienen con la carrera de periodismo, comunicación, etc. Pero aquí vienen al curso de cómo medir una silla de ruedas. No es cualquier silla de ruedas. No son paramédicos porque Dios es grande, porque tengo saturada la agenda de todos. Pero un día de estos no los meto a todos a paramédicos. La gente que trabaja conmigo debe creer en mí y yo en ellos. Y debe haber una empatía. He tenido los mejores camarógrafos de la televisión. Los mejores. Jóvenes que llegaron que la cámara los ama, se amalgaman. Y en el momento que empiezan a trabajar la cámara y él hacen lo que tiene que hacer. Y han venido a verme a la oficina y dicen, yo creo que está aquí. ¿Por? Porque no me gusta, porque me duele. Y ahí tienes que respetar. Y ahora hay en Televisa y en Azteca, en deportes. Ellos amaban otra cosa, pero son de esa gente. Cuando la función cámara hombre, se funde, se vuelve uno solo, pero no eran míos. Y eran muy buenos trabajando, profesionales, pero no eran míos. La obra social te tiene que gustar, te tiene que doler y tienes que ayudar a la gente. No todos. Y ahí acuñé un sistema de trabajo. Si no te gusta y no lo quieres hacer, no es pecado. Pecado es que me estorbes, carajo. Exacto. Fuera. Pecado es que lo sumes. O sea, no quieres, adiós. No, hay uno que me decía, es que huele muy feo. A eso huele la pobreza, la pobreza huele a eso. La pobreza no es mugre, no hay que confundir. Hay una mezcla ahí de, la pobreza tiene un aroma, como el de la muerte. Entonces, no, es que eso no me gusta. Pues no eres de mi equipo. Y no pasa nada. No. Y hay otros que, el último tema es, qué feo olía. Pero primero me platicaron, qué desgracia, ya busqué los papeles, lo llevamos con tal persona, tal, tal, tal. Y el remate dice, qué mal olía la casa. Se nota que sí, no le han curado las heridas a esta persona. Pero es distinta del comentario. Ese es mío. Por eso es tan difícil buscar gente que quiera trabajar en esto. Busco gente que quiera, no gente que me haga el favor por cobrar una quincena. No, 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 no. No se puede. Quinceneros aquí no. No se puede. Yo no creo que sea posible hacer lo que ustedes hacen simplemente por dinero. No. Fíjate que somos un mal negocio. Porque si tú te pones a analizar lo que se genera en los medios de comunicación de salarios, él en nosotros no es el campeón. Claro. Y no puedes exigir mucho porque no es un programa comercial. Los programas comerciales generan muchos millones de dólares. Y este no genera millones de dólares. ¿Te les cuesta? No, tampoco. La magia, te voy a explicar dónde está, que es muy divertido. Cuando llega a comprar Ricardo Salinas, yo descubro un señor, no lo conozco, pero descubro un señor que es socialmente responsable personal, que es filántropo, que le hace clic lo que yo estoy haciendo y que me da libertades para hacer. Pero uno de sus comentarios que lo recuerdo hasta la fecha es, no sé si tenga que seguir el programa, por, si me estás diciendo que te gusta, porque yo no tengo capital para mantener a México, Jorge. Sería imposible. Hice un trato con él. Tú encárgate de los salarios, que yo me encargo de traer todo. Y descubrí fórmulas. Fórmulas muy importantes. México, los latinos, porque eso es a nivel mundial, los latinos, somos de sangre calientita y buen corazón. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y somos gente que, sin conocer, le damos la mano a alguien. Algunos dirían caballerosidad. Si alguien se cae, estoy seguro que primero es un latino el que ayuda a levantarle. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y esa gente quiere ayudar. ¿Son valores? Sí. Va en genética, en crianza, en cuna. Pero esa gente quiere ayudar. Pero a tantas falsedades y a tantos timos, la gente no sabe con quién ayuda. Ahí empecé a ver que tenía una ventana de oportunidades. Decirle a la gente, ¿quiere ayudar? Yo le digo, ¿a quién? Le echo la mano. Y me volví un intermediario. ¿Cuánto, así, en uno de los años que se hizo una auditoría, ¿cuánto calculas tú que puede generar un programa social de donativos no comprados por nosotros, no? De entre la gente, intermediario nosotros y entrega. ¿Cuánto calculas? Dame un número alegre. No tengo ni la mayoría. Yo tampoco tenía ni idea, pero cuando acabó la auditoría me dijeron que traíamos 580 millones de pesos donados de la gente a la gente. Y no estaban contempladas algunas cosas de empresa. Nada más de la señora que la vio. Sí. A ver, una historia clásica, ¿cómo la manejo? Aparece una mujer costurera, despedida, ya a grande de edad, incontratable, y hace una petición. Quiero una máquina Singer, las de pedaques clásicas estas, para seguir haciendo trabajitos y comer. Pum. Un día lo presenté y ese me acuerdo muy bien. Te lo cito porque me acuerdo muy bien. Haciendo yo reportajes en las casas, veía las máquinas Singer. La máquina Singer la compraron muchas personas. Tuve una venta impresionante, ¿de acuerdo? Y cuando llega a casa, todo el mundo tiene la emoción de usarle. Y algunas personas, cuando lo tocan, le sacas al bullido la aguja, el hilo, y no es lo suyo. La guardan, hacen una carpetita y le ponen un florero. Otros ponen una televisión encima y otros tienen un mueble ahí abandonado. ¿De acuerdo? Soy muy observador. Y cuando llegas a las casas y empiezo a ver ese reflejo de cuántas máquinas sin usar, porque ya ves que tiene cosas en el pedal, o sea, no las sacan. No tiene uso. Se ve. Entonces dije, ¿cuántos de ustedes compró una máquina Singer y la tienen ahí de soporte de televisión, para el florerito, para la carpetita, o con una linda funda, para que no se vea que es una máquina? Y no la están ocupando, ¿no? Prefieren que esta señora coma. ¿Qué tan similar, dona? Usted dígame a dónde voy por ella. Estengo ahí en ese momento como año y medio de programa dos. Y de repente las llamadas empezaron a caer. Teníamos cerca de 60 máquinas ofrecidas. Entonces, ahí está un mecanismo. La gente quiere ayudar. Un factor muy curioso de los latinos es que te rompes una pierna, te ponen una silla de ruedas, te curas o te mueres, y guardamos la silla de ruedas en un clóset. Entonces, yo les decía, ¿pero cómo va que la guarda? ¿Se está programando para que un día se rompe el hocico? No, hombre, sáquela, sáquela, porque el día que la saque está oxidada y no sirve. Y a lo mejor ni es su talla, porque tiene tallas y empiezan a llegar sillas de ruedas. Entonces, ahí descubro, al paso de los años, que hay mucha gente que quiere ayudar. Pero como ha desconfiado tanto del gobierno y de particulares que les han visto en la calle Tarugos, que ya la gente se lo empieza a brincar. Mejor lo guardamos aquí, mejor que se eche a perder aquí en casas. Y yo personalmente descubrí una cosa en mi familia. En los primeros programas de a quien corresponda, recibí una petición de aparatos auditivos. En ese momento, mi experiencia todavía no me dice, de una audiometría que es especial y demás. Y me voy para atrás. Mi padre y sus hermanos compraron unos aparatos auditivos para mi abuela, que era tozuda, testaruda y ruda. Se los puso. Yo estuve en ese día. Se oye demasiado. Y los guardó. No los volvió a usar en su vida. Pasa esto. Ahí se quedó como historia de, ¿lo que gastamos? Y la abuela los mandó a la fregada. Pasan los años, hago el programa, y de repente escucho la petición de aparatos auditivos. Y en la tarde le hablaba a mi padre y dije, oye, ¿qué pasó con esos aparatos auditivos? Los dijeron a Cristina. Dije, bueno, oye, pues dámelo, los donamos. Perfecto, los pidieron, me los entregaron. Y mi sorpresa, cuando los abrimos, la batería lo había echado a perder. Claro. No eran ni para Dios ni para el diablo, dice el dicho, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente tiene cosas que fueron de, en espera de, un glucómetro? Siempre es bueno tenerlo. ¿Algún enfermo en la familia? No, ninguno. Dónalo. Aparatos generadores de oxígeno, extractores de flema. Esas son cosas muy costosas. Y entonces diseñamos un sistema que es el que te dono, pero prestado. Y eso es histórico. Te estoy donando esto con la idea y la ilusión de que pronto lo dejes de usar. Cuando acabas de usar, ¿me lo devuelves o me avisas a quien se lo donaste? Porque no es un regalo. Y entonces empezamos a hacer lo que, después hay una película, Que se llama Cadena de Favores. Que empezar a hacer. Yo le hice por ti a Sotra. A la fecha sigo donando. Oiga, gracias, muy bien. Ey, ey, ey. No se olvide que alguien le echó la mano un día. Si alguien le pide ayuda, no se la niegue. Le toca a usted. Y eso es más o menos la mística del programa. Gente especial que trabaja conmigo. ¿Por qué confían en nosotros? ¿Y cuánto puede donar un programa de televisión? Un programa de televisión que si lo revisas contra rating, share y dinero, no es bueno. Pero no traigo el dinero en físico, no, no, no. En fresco, no. Lo traigo en prestigios. Lo traigo en especie. Los 580 millones de pesos que se donaron en mi programa son 580 millones que aquí no se pusieron. Claro. Pero sí pasaron. Pero para que pasara esa imagen que hace una muy buena imagen, que viste guapo a la gente, tendrías que inyectarle 580 millones. Y no hubo que inyectarlo. Pudo crear un canal. Pudo crear una vía. La vía. Ahora, la gente me sigue. La gente me la cree. Porque todo lo que saco, doy un acuse de recibo, ¿sabías? En el programa. Me donas una silla de ruedas y yo respeto tu instrucción. ¿A quién le dejo una silla de ruedas? Gracias. ¿Quién sigue en la lista? Porque las listas son interminables. ¡Pum! Si es niño y es para adulto, no le sirve. Buscamos más o menos a quién le funciona. ¿De acuerdo? Pero si tú en la nota que viste de la niña Juanita que la necesita, me dices, esta silla de ruedas es para Juanita, aunque sea de adulto, ya inventamos qué cojinete le pones o qué, pero yo le entrego a quien tú me encargaste. Quiero guardar anonimato, entonces guardamos anonimato y lo único que le digo se llama Pati González, la señora. Dices, Pati, entregue la silla como tú querías, lo tiene ya la niñita. Eso nos ha dado un poder de convocatoria y de credibilidad. No tengo por qué cambiar las cosas. Atención, políticos. Se me salió, eso fue el... No tengo por qué cambiar. Sí. Pues sin querer, es el otro yo que habla. Un toquecito. Perdón, perdón. Pero si la gente te encarga de hacer algo, hacerlo. Si le prometes, cúmplele. No es tan difícil. No, 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 no. Pero atrás tenemos en esas áreas políticas demasiados consejeros. Yo, no, en ese momento no salgas, espera que la gente se caliente y cuando aplaudan tú en ese momento sonríes y les dices, ay, no jodas, di lo que dice tu corazón. Porque si en los políticos les tienen que decir lo que van a decir, yo tengo una pequeña gran duda, ¿eh? Si no te hubieran dicho lo que me tienes que decir, ¿qué me hubieras dicho? ¿Qué trae tu corazón guardado, no? ¿Qué piensas de verdad? ¿Qué piensas de verdad? En todos lados vemos eso, ¿eh? ¿De qué te sientes más orgulloso, Jorge? De México. De todo lo que has hecho. De México, porque he visto que México se construye a México, que no necesita pasar por una Cámara de Diputados ni de Senadores, viendo a ver quién vota, de qué partido y demás. He visto votaciones en las cámaras donde es para México el beneficio, pero como la trae un partido contrario al otro, le joden y le dicen que no, pero no sé. Y dañan a México. Pero creen que se madrearon entre políticos y entre partidos, no, se están jodiendo a México. Es una decisión que perjudicó a mexicanos. Estoy orgulloso de los mexicanos. Estoy orgulloso de haber descubierto un sistema que ahí estuvo siempre, una fórmula que ahí estuvo esperando y que descubrí que lo entre mexicanos nos podemos echar la mano. Ustedes sigan madreándose ya y no se podemos seguir echando la mano. No son tan importantes. Sí son muy importantes porque todavía nos hacen daño y las cosas te pueden dañar. Pero más importante es la gente. ¿Sabes quién dona más? El que peor le ha pasado. El que sabe lo que es el hambre. Mi primer colecta impresionante donde dije él la madre. O sea, el huracán paulina. Ese para mí, cuando doy cátedra a la universidad les explico que esa es mi maestría y doctorado en atención al público, servicio social, humanización, maestría y doctorado. Cae el huracán paulina, afecta a Oaxaca, afecta a Guerrero. Se construyeron calles y casas, cauces de ríos secos y los viejos nunca... Bueno, yo creo que los jóvenes no escucharon a los viejos que decían que el agua siempre recurre a su camino. Siempre llega a su cauce. Siempre lo tomará. Destrozaron las ciudades, se jodieron todo y cuando presentamos las primeras imágenes dijimos, pues vamos a echar la mano, generemos despensas y ahí tengo una cantidad de errores tremendos, por eso tengo que suena a maestría y un doctorado y la gente empezó a traer despensas en un de la banqueta del periférico, aquí afuera. Se volvió tan, tan, tan que nos tuvieron que prestar el estacionamiento de CEU y cuando empieza a llegar la comida y empiezan a llegar todas las cuestiones empiezo a escuchar a la gente. Pidió ropa, ropa, claro, traían ropa y empiezan a traer ropa. Medicamentos, medicamentos y aparecen unos jóvenes de la UNAM y de las áreas químicas y demás, mi hijo, ¿cómo están seleccionando los medicamentos? Dije, buen punto. ¿No? Sobre la mucha. qué buen punto, claro, pero tienes que improvisar, la inundación está, las desgracias están. Esto rápido. O sea, y aparecen unos escuincles que deben ser grandes químicos, grandes médicos y cómo van a seleccionarlos. Buen punto. Me echan la mano y trajeron mucha más gente a seleccionar medicamentos y aprendí algo. La madre de familia, en cuanto va a aparecer el primer hijo, recibe el honor y causa de doctor. Es una mujer que de repente te ve, tu madre lo hizo, tómate tal cosa, sin hablarle al médico. Están graduadas de médico y ella, cuando saca un medicamento, tira la caja y estas dos últimas pastillas las mete en la nueva. ¿De acuerdo? Sí. Ella tiene su control de caducidades y de lotes. Ella sabe. Pero si me lo donas, yo no sé cómo lo planea esa mujer. Entonces, estos chavos empezaron a seleccionar y decían, esta no se le ve el lote, pero es tal cosa. No sabemos. Es mejor garantizar que ayudamos y no que perjudiquemos. Basura. Entonces regresa hasta cuadro y le dice, los medicamentos, no los saque de la caja, aunque traiga dos, no me los compacte. Aquí se hacen cargo los médicos. Y empezaron a dividir los medicamentos antigripales, antidiarréicos. ¡Guau! Porque ahí es una graduación. Aparecen cosas que no sabes. Evidentemente. Me prestan camiones mudanceros de Electra. No me sirven para transportar ese tipo de peso. Se voltean. Entonces, desde el camión de Electra que es así, yo nada más podría ocupar esta parte. Si no, lo volteo. No les puedes meter agua a muchos camiones. El movimiento del agua lo tumba y vas aprendiendo. Tuve algunos intentos de aquí, en otras ocasiones, de los que decían, lo hacemos, como la cegarrala. Sí, sí, está. No, pero no preguntaron. Y las galletas marías quedaron abajo de los garrafones de agua. Entonces ya estaban listas para hacer el limón. Exacto, ya era papilla. Ya, ya, ya era polvo. Así no sirve. Y vas aprendiendo. Y cuando llegas a esos lugares, descubres que el olor de la muerte vuelve a aparecer. Ha subido la muerte. Tiene un tufo. Hay un muerto. No, no, no de echada a perder, no te confundas. Es otro olor. Sabes que hay muerte. Y cuando caminé con estos muchachos por Guerrero, llega ese aroma en Acapulco que dices, ¿qué pasó? Y arreglar despensas. Y hay algunos personajes políticos en la madrugada. Había, me asignaron militares y marinos para que me apoyaran. Y de repente en la madrugada me fueron a despertar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y me dijeron, es que está gente del gobierno empacando despensas. Y textualmente entre mi despertar dije, ni madre, cabrón, se las van a chingar. Debo haber dicho algo, así no lo recuerdo. Bueno, sí lo recuerdo. Sí fue así. Sí fue así. Entonces salimos corriendo y cuando llegué encontré gente empacada. Le dije, ¿y ahora estamos ayudando? No, 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 no. La bodega está a mi cargo y esto se ayuda cuando yo la abro. Y acabando de preparar algunas despensas, dije, gracias. Y habían sacado despensas y empecé a ver la teoría de importación aparte, cereales importados, cosas caras. Dije, ¿y esto? Bueno, la gente no conoce esto. Dije, mi madre. Y las empecé a echar yo a las despensas y las mandé a mis camiones. A mí vale un carajo si la gente me confió en los hostiones ahumados. ¿Qué confió a mí? Los mando a una familia y que los conozcan. ¿De acuerdo? Y ese día acabamos en conflicto porque el jefe de la zona militar allá me dijo, ¿qué hacemos, señor Garralda? ¿Tiene policías militares para cuidar la bodega? A partir de este momento estarán. No había la guardia normal y estaba la policía militar que no jodió a pasar a nadie. Y cuando llegábamos ya empezábamos a hacerlo. Los marinos nos echaban la mano y aprendes las estupideces que uno hace que es básico. ¿Yo qué iba a saber? Y además vas aprendiendo muy rápido porque es todo muy rápido. Es una maestría y un doctorado en 20 minutos. 20 minutos. Y de repente detectas cosas interesantes como ya todo entregado. no mandamos abrelatas. Aprendí que hay que mandar abrelatas. Claro. No lo sabes. Y de repente recibes comunicados de pañales desechables para niños. Claro. Y un huentos para la rozadura de los niños. Claro. Todo se lo llevo la mierda y el agua. Tuallas sanitarias para mujeres. ¿Claro? Claro. Claro. Tienes que entender pasillas potabilizadoras, garrafas de agua. Yo no entendía todavía mandaba garrafas de agua y me he vuelto ya un experto en eso. Garrafas de agua. Claro. Hay mucha agua, pero cuando el agua inunda las ciudades se mezcla con drenaje. Se ahogan los animales. Se sale la porquería. Eso se vuelve una mierda. No es bebible. Y después ungüentos para los pies, para los hongos. Claro. Que son cuestiones que se te inunda la cocina, trapeas, te quedas descalzo, te vas a un regadero y se acabó. No, no, no. Aquí se inundó todo. Claro. Y a recoger lo que se pudo. Armar lo que se pudo y entregarlo. Y cuando entregas, aprendes de la gente. ¿Qué aprendes de la gente cuando entregas? Haces estupideces. Yo cometí muchas. En Tabasco, con Oscar, hoy no reímos porque uno es un bruto. Hay muchas comunidades en México que andan descalzos. y cuando llegamos a un islotito que se armó con la inundación, si es un islote, volamos con los marinos, un helicóptero muy pesado, de carga. Cuando aterrizamos, el helicóptero siempre se está hundiendo en el islote. Todo lo tienen que estar prendiendo y... Transmitimos este hombre bajando una antena para conectarnos y de repente ve a todo el mundo descalzo y les dije, ¿ustedes no usan zapatos? Pero yo en la inocencia naturalidad porque he visto comunidades no se puede nadar con zapatos, señor Garralda. Trágame tierra, trágame tierra, trágame tierra, trágame tierra, pero ahorita, pero ahorita. Sí, coño, yo me mando antes que el helicóptero. ¿Qué no lo haces? Mala leche. Pero como he visto tantas comunidades que es muy normal que anden descansos. De repente, tú los ves a todos y no puedes nadar. Son de ellos. Cuando llegó el agua, la gente llorando y se veían antenas saliendo del agua, antenas de televisión, algunos tejabancillos, una cosa así. Es que ahí está mi tele, ahí está mi radio, mi estéreo. Se animó. No, está crédito. En ese momento hablamos con Ricardo Salinas. Echamos su grito a la oficina para pasar el reporte y la instrucción de él fue si es de Electra no tiene ningún problema. Ya está. Si es de otra no puedo hacer nada, pero yo, aquí queda. Quienes hayan comprado esto en las Electra, no se apuren, no pasó nada, no tienen broncas en la vida. Empezamos a repartir las despensas y la gente no sonreía. descubrí cosas importantes que las he compartido con fundaciones y demás. El sistema de la galleta María entenderás que es básica. Cuando llego a las comunidades que tienen dos, tres días con problemas de comida y agua, la gente se quiere comer lo primero que baje un helicóptero. ¿Estás de acuerdo? Lo que sea. Sí, sí, sí. Este está vivo, cómanse, cocínenlo. Entonces, Oscar siempre está cerca de mí, vamos con backpacks y cajas donde vienen galletas María. Cuando la gente está... Y agua, tenemos agua, pero bastantita. Es lo primero, antes de bajar las despensas, porque vas a dialogar y organizar a la gente. Entonces, cuando llegas, es cabrón, es pinche gobierno de mierda y no soy el gobierno. No han venido, estamos los niños, enfermos, hambre y todo. Esa histeria colectiva puede linchar. Se descarga. Pero ¿por qué no? Claro. Coño, no has comido. Tienes razón. Claro. Yo cuando escucho a la gente que dice hambre, me hace ruido. No me digas nunca que tienes hambre, tienes apetito. Hambre es otra cosa muy distinta. Y en ese instante sacamos los scooters, no es para defendernos. Y partimos cilindros de marías y empiezas a repartir marías y botellas de agua. Entonces la gente, carajo, porque el gobierno de mierda que nos hizo... Pues mire, ojalá que nos pueda repartir. Apaciguas momentáneamente el hambre y me da tiempo de entregar. Totalmente. Esa técnica la diseñé en una emergencia. Nos van a madrear y venimos esos de paz. ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Y lo primero que se me ocurrió es sacar galletas marías y empezar a repartir. Ahí sí las agarré todavía con la mano. Tranquilos, mire, vamos a platicar. Y la plática fue no linda, estamos en una tragedia, pero amable. Sí, pero no agresiva. Sí. Esto que te digo de aprender, muchas veces cuando los veo en campaña política, pregunto, ¿habrán recorrido México? ¿Cómo lo hace el ejército, la marina y a quien corresponda? ¿Habrán? No, es que ahí no, los llevamos vestidos de blanco para que sean impecables en la toma. ¿Habrán tenido los pies metidos 12 horas en el agua? Yo mido 1,90, llevando botas para aguantar una inundación en Yucatán. Cuando el agua me da abajo de la rodilla, mido 1,90. El yucateco es bajillo de estatura. Sí. Quiero que pienses dónde le dan el agua a ellos. Le dije a Óscar, estoy hasta la madre del agua, de tener los pies metidos en el agua con las botas y todo. Y traíamos una suburban, me subí al cofre de la suburban para allá, para allá. Y estuve como 30 segundos cuando dije, qué injusto soy, estos todo el día están aquí. Y yo quejándome de esa desesperación, vas para abajo y a repartir comida. Me ha salido gente con, esos no porque son del partido tal, aquellos no porque son cristianos, aquellos no. Entonces los juntas y les dices, las despensas las voy a repartir a los seres humanos que vengan aquí. Me vale un carajo su sexo, posición económica, partido político, religión, me vale un carajo. Me vale un carajo. Formados que voy a repartir. Hago un censo con el ejército, trabajar, yo soy un seguidor del ejército y la marina. El ejército que ves en un desfile es uno y el que ves en el DN3 es otro. Es otro. A la marina que ves en los buques flamante, blanco, todo esto, verlo en un momento de entrega, hombro con hombro, con ellos, es mis respetos. Tenemos una anécdota en Tabasco, todos madreados repartiendo despensas. Vamos dos madreadísimos con una gripe de porquería, mi productor y yo y así salíamos. Y de repente trabajamos directo con los marinos, volamos con ellos, nos entregamos despensas y demás todo el día, todo el día, todo el día. Aprendes, te digo que es una maestría esto y doctorado al mismo tiempo. Y un día que ya habíamos repartido muchísimas despensas, el encargado de toda la fuerza aérea, ellos son fuerza aérea, ¿verdad? Fuerza aérea. Digo, ¿y qué tal si jugamos un futbolito? Mi mente rápidamente dijo, tengo un equipazo de fútbol, los de a quien correspondas son unas bestias jugando fútbol. Bueno, pero no va a haber resentimiento. Yo faroleando. Les dije a los muchachos a jugar fútbol y se empezaron a reír porque nadie trae tenis, nadie trae equipo para fútbol. Entonces se arremangaron los jeans con las botas para andar en todos lados. Dije, no se apuren, así vienen también los de la fuerza aérea. Y cuando llegamos al campo, venían preparados. Venían con el uniforme de un equipo y dije, ¿esto es una trampa? Dice, no, Jorge, nunca bajamos en un lugar, traemos el uniforme para cuando se puede jugar una cascaita, pero tales pilotos, ya es el portero, defensa centro, nos ganaron. Hoy a la fecha, cuando topo con algunos de la fuerza aérea del ejército, cuando me preguntan, ¿ustedes jugaron fútbol? Sí, los dejamos ganar porque no quería que perdieran el... No, hombre, nos dieron una barrida tremenda. Y aprendes que hay gente, por ejemplo, en la fuerza aérea mexicana, que si traen un uniforme de fútbol, una colchoneta en el helicóptero, hace mucho tiempo no va a casa. Es su estilo de vida. Entonces, tienes que entender y ponerte en orden. Ahí, nos hospedamos en un hotel que estaba en alto, en Tabasco, y los meseros, este, camareras, atención, bueno, atendiendo. Y una noche me fui a costa y dije, ¿en la madre? Estos son tabasqueños. ¿Estos también están jodidos? Y no han dejado de atendernos. Aquí están. Entonces, los juntamos con el gerente y dije, ustedes tienen familia, tienen necesidades de algo. Sí, claro, tal, 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 no puedo ir por la inundación, estoy quedando dormida en el hotel, tal. Empecé a escuchar toda la historia. Les repartimos despensa. La gente no piensa en la gente. Ese hotel se volvió la atención ocho estrellas con la sonrisa que tenían y las atenciones que daban. Bueno, el chef salía a preguntarme qué queríamos comer ese día todos. Entonces, venía la prensa internacional y la nacional y me decían, pide que nos hagan unos. Piensa en la gente. No todos piensan igual que tú. Bájate a sus niveles. Bájate, me suena muy feo. Trata de pensar como ellos, pero siempre te dicen que te bajas. No, ¿por qué bajarme? ¿Quién dijo que estoy arriba? Piensa como ellos. Ponte en sus zapatos. Me tocó un hombre que pegaba de gritos porque el gobierno nada más les había mandado unas cajas con escobetas. Quieren que la veamos. Un error a la hora de cargar de alguien que mandó despensas no eran nuestras y mandaron las cosas de limpieza antes que la comida. Mira que después limpiamos, vamos a tragar. ¿De acuerdo? Me pegaba de gritos. Dije, tranquilo, tranquilo, sereno. Fue esto en Tabasco. El helicóptero no me dejaba hablar a veces porque como lo tenía que estar nivelando la lagunita esta. Dije, tranquilo, hermano, ahorita te voy a dar una despensa. Tranquilo, pero a gritos yo no entiendo. Y el caso es que sacamos la despensa y yo para mis adentros dije, ojalá que me haya pasado una de comida. Traíamos de todas, pero dije, ojalá que me haya pasado una de comida. ¿Cómo sea otra de estas? La abrí y dice, trae atún, trae sardinas, ¿sí? ¿Alguna bronca? Quien te trajo lo otro no te lo dio para molestarte. Pues pareciera, no sabemos. La gente está al límite. Sí, pero hay que hablar con ellos. He retado a algunos políticos que conozco y se han vuelto amigos del negocio. La amistad en esto es amigos. Les he dicho, quisiera verles a alguno de ustedes en el Zócalo sentado, en el centro, rodeado de templetes con gente hablando. Ustedes callados no pueden hablar, solo escuchar. Va a tardar un poco el ejercicio, pero es curioso. ¿Cómo ves? ¿Tú no te has querido meter en política? Me invitan mucho, pero sí, ya tengo un espacio aquí. Aquí no tengo que preguntar a ninguna cámara si entrego la silla de ruedas. La decido yo. Si me la mandan etiquetada, me entrego a quien quiere. Eso sí. Amo México. México es un país hecho a prueba de todo. Yo soy damnificado del sismo del 85, Radio Fórmula. Un niño, era un niño trabajando. Empecé muy, 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 muy chavo en este negocio. En ocasiones tuve que enseñar que sí tenía cartilla. Porque además así, ¿quién trajo al niño? El papá que olvidó al niño, por favor. Y ahí saqué a mis compañeros en ese sismo de Radio Fórmula. Los desenterré. Y observé un ejercicio. ¿A quién tiene ojos para algo en la vida? Y guau, qué orgullo. No había un instructivo como ahora de qué hacer en sismo. No había un instructivo de cómo atender damnificados. No había una petición en radio o televisión. No hay medios, acuérdate. Está la cosa jodida. Se revientan las líneas telefónicas. Nadie nos dijo qué hacer. Pero todos los negocios de la Redonda en la zona de la Doctores donde cayó Radio Fórmula, todos los que se pudieron abrir abiertos, preparando tortas y comida y mandándolas. Iba un güey con una caja y le llenaban de tortas. Pero un güey no era de la tienda, no era del restaurante. La gente haciendo cadenas para sacar. Y cuando me regresé a casa, pues se enterré a mis compañeros. Venía muy, muy triste. Lo que tuve que revisar que fue para mí como guau, qué orgullo. No había manuales. Todo el mundo sabía lo que tenemos que hacer. Es humano. Es una reacción. Yo más que otra cosa la veo muy latina. Muy latina. Los latinos tenemos una sangre con un calorcillo. Hay algo. Porque otras culturas, no digo buenas o malas, no la tienen así de... Actúan de otra forma. Actúan de otra forma. Aquí, en este México, venían carros particulares en los ejes viales y demás. Alzabas la mano y se detenía. Me sigo derecho tanto. Ahí vamos. No sabes quién soy. No, 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 no. Y algunos te decían lleno. Ya venían muchos que... No hay transporte. Entonces todo el mundo te llevaba a todo. Guau. No hubo instrucción. Sismo del 17. Yo en esta oficina empezó a temblar. Hicimos un simulacro. Bajaron pocos. En el centro del simulacro, en la posición de seguridad, les dije... Pero qué tal cuando tiembla, ¿eh? Ahí sí todo el mundo baja y no sabe ni dónde pararse. Nos subimos a junta. Una hora después. Empieza a temblar y vamos para abajo todos esto. Y ahí si lo vi, yo no dije, ¿qué pasó? Y ahí me quedé callado. No hice más cosa y empecé a notar que nadie sabía qué hacer porque estaban esperando que les digan qué hacer. Me desesperé, pedí un altavoz de los que tenemos aquí de seguridad y empecé a dar instrucciones. La gente empezó a tener tranquilidad. Le decía a Oscar, no puedo hacer esto. Tiene que brincar un líder por aquí, alguien que haga, porque todos sabemos qué hacer. Las reacciones ya después de la emergencia vi que se empezaron a dar en México, en diferentes lugares. Empecé a ver las reacciones. Dije, estamos salvados. En el momento de la emergencia yo esperaba que alguien tomara el altavoz y dijera qué hacer. Yo mandé a romper una puerta aquí que estaba cerrada. Rómpala. Tranquilos. La gente habla por hablar. La gente dice, ya se fueron los jefes en el helicóptero porque se pegó el helicóptero del helipuerto. Entonces le dije, qué brutos son. El helicóptero está cargado de turbosina. Con el movimiento él está hecho para volar. Puede caernos encima y la tragedia puede ser triple. Y viene la comitiva de los jefes caminando. Vienen caminando. Dije, ahí van los que volaron en el helicóptero. No, perdón, es que la histeria, no hay histeria madre. Además, diciéndoles cosas a los chavos curiosas. Avisen primero en casa que están bien. Pregúnten si los chavos están bien. Y Benjamín me dio una instrucción que es la instrucción que se hace en los medios. Los que están en áreas administrativas y no hacen televisión a casa, que todos estén bien para ver a su gente. Los que hacemos televisión verifiquemos que están bien, que hay que empezar a trabajar. Hay que transmitir normalidad. Y ahí estaba triste, pero en cuanto empecé a ver las imágenes de que empezaron a ser líderes organizándose, organizando, dije, wow, estamos salvados. La sangre sigue teniendo lo que tiene. Seguimos 35 años atrás. Sí, no, pero es que yo me quedé con la idea de que aquí nadie se levantó. No, después valoré. Estamos dentro de una empresa, hay protección civil, están esperando las instrucciones. O sea, tenía... Hay protocolos. Sí, protocolos, pero de momento yo dije, no está pasando nada, ¿qué le sucedió a México? Y de repente veo las imágenes y dije, ah, no, no, Jorge, la empresa, protocolo, seguimiento, protección civil. Y ya cuando lo vi en México dije, seguimos siendo los mismos. México puede, nos pasamos de buenos, le creemos a todo mundo. México hace años podías firmar un contrato mano a mano y te entregaron la casa y en 40 días las escrituras. Ah, no, hoy algunos han abusado de ese buen cariño mexicano. ¿Pero por qué te platico esto? Porque con todo y eso, oiga, necesito una silla de ruedas de las, de campo traviesas que aguantan. ¿De qué? ¿Voy a tener una por ahí guardada? ¿Dónde he medido yo que somos capaces de convocar? ¿Por qué hemos demostrado que se entrega lo que me das? Cuando de repente hay un niño con una necesidad de un piano, un ciego que le da una beca en el conservatorio y le dan un piano, le piden un piano para que practique, no tiene los recursos para el piano, salgo al aire y digo, este es un piano, necesitamos un piano de preferencia de pared por la casa chica y todo. Y cuando subí a la oficina le dije a mi encarga de donaciones a Salomé, ahora sí me la bañé, ¿verdad? O sea, ahora sí exagere lo del piano. ¿Lo quiere de colado de pared? Dije, no, y entregamos el piano, había varios pianos para entregar. Increíble. Hay un niño al que le quitan la casa del tío porque murió el papá, saca a la mamá, el tío se quiere quedar con la casa, trae los papeles chuecos, todo. ¿Tú sabes lo que es una llamada de una mujer que dice, van mis abogados para allá? La casa va a quedar en nombre del niño y la vamos a comprar nosotros. Sí, señora, nunca la he visto y me ayudan muchos casos de ellos. Llegó a un bufete jurídico, fueron con la mamá, la mamá respalda al niño como mayor de edad, pero le ponen las cláusulas suficientes, es la casa que vamos a comprarles, les gusta, cerca de la que les acababa de quitar el tío, perfecto, es del niño. Se hicieron los papeles. Increíble. Aquí hemos regalado casas, coches y no en sorteos. Hay alguien que está viendo la tele en ese momento, hay un empresario que siempre dijo que estos eran actores los que yo presentaba, es un gran donador y no va a mencionar su nombre para que nadie desvirtúe lo que te estoy diciendo, pero un día va a ver a otra persona y la secretaria me tiene en televisión, platicado por él y le dice, quita eso, son puras mentiras, no, si ayudan, me defendió ella y en ese momento pedí el apoyo para un marcapasos y lo dejaron viendo la tele en la antesala, vio el marcapasos, anotó los teléfonos, acabó el programa, no, no llegó nadie en el marcapasos, le habla a Perenganito, tiene nombre como del negocio, sí, 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 vengan acá, vamos a organizar el marcapasos, quién lo vende, cómo lo hacen, y nos siguió su gente, vieron cómo se entregó al médico, y no saludas a la persona, al médico, y en ese momento procede todo el sistema y a raíz de eso es un gran donador del programa, cuando detectó, y nos vuelven los amigos, detectó que, que no te estoy choreando, que la verdad, las historias aquí, a veces, me río de los programas de televisión, talk shows, donde aparece una mujer recién violada, el violador está sentado ahí, por favor, la lógica señores, si el violador está sentado, ahí debe estar la procuraduría, no puede estar ahí el violador, ¿estamos de acuerdo? y si no es ni legal, sí, sí, siguiente corte, ella ya está embarazada, y para el tercer corte, ella ya dio a luz, y si tiene cuatro cortes, el niño está estudiando la primaria, y la gente compra eso, entonces, declaraba yo que un talk show es para divertirse, para que te lo hagan chistoso, o sea, que veas la maldad humana divertida, si lo queremos ver, un caso a quien corresponde es tan real, que algunos casos llevan cinco, siete, diez años en tribunales, y de repente cuando dice la gente, ya no saco muchas soluciones al aire, porque le voy a platicar un caso, que hace diez años presenta, no, la gente no quiere el de hoy, entonces muchas de las respuestas no las saco, autoridades en México, hay unas muy buenas y comprometidas, no son por edades, viejos, medianos y jóvenes, a quienes les pides un favor, y son por todo y para todo, entre esos mismos, hay unos que no funcionan, y no funcionarán de las mismas, y edades, hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres que no, hay cuanto quieres, y hay de todo, pero si debo hablar, que como funcionamos, es porque dentro de las áreas de gobierno, donde se buscan soluciones a muchas de las cosas, hay gente buena, hay gente comprometida, y no son los jóvenes tampoco, porque hay gente que ya está por retirarse, y tiene una devoción por ayudar, vale la pena México, y por qué no hacer una cosa social, si tiene la herramienta, hoy por hoy, le agradezco a Ricardo Salinas, y a Benjamín Salinas, cada uno en su momento, ha tenido conmigo una deferencia muy importante, la deferencia ha sido, darme libertad para trabajar, darme la oportunidad de soñar, yo no sé si Ricardo Salinas se acuerde, pero hay un comentario del que se me hizo el piropo más lindo, que le pueden decir a una persona, ¿cuál es? ahora que se te ocurrió, ahora que se te ocurrió, es que se me ocurran muchas cosas, que me las ha dejado correr, y eso es, a ver con qué me sorprendes ahora, y es una demostración de confianza, pues yo nunca le he fallado, espero que me la tenga la confianza, errores, tengo muchos, muchos, pero la realidad es que esos errores, me ayudan para aprender otras cosas, cuando platico con la gente, pláticas de los éxitos, pláticas de las cosas que has creado en el mundo social, y los chavos quedan con cara de, wow, Superman, no, 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 he tenido muchos errores y fracasos, pero de tarugos se los platico, suena más linda las cosas buenas, pero para tener las cosas buenas, tú un chorro de fracasos, como las galletas marías apachurradas, como latas sin abre latas, como toallas femeninas, pañales desechables, antidiarréicos, también se manda eso, ¿verdad? Hay que aprender, hoy, se abusó, de la gente, a cualquier charco, se abusó, y a pedir, y a pedir, porque da el rating, que estúpidos, perdónenme compañeros, pero que estúpidos, hablé con Benjamín, y llegamos a una conclusión, el tiempo de ayudar, así se llama la campaña de nosotros, tiempo de ayudar, solamente se puede activar si lo ordena Benjamín, no a cualquiera que se le ocurra, ya tuvimos aquí ingeniositos, no es una herramienta de marketing, no, y alguien la quiso ocupar de herramienta de marketing, y cada mes quería armar uno, la gente no tendrá nada, entonces, si no está él, lo puedo activar yo, y cuando viene una de esas emergencias, me preguntan, si estamos listos para pedir, ¿cuáles crees son mis medidas? ¿el gobierno, Cruz Roja y los que ayudan, están cumpliendo? sí, ¿no se han rebasado? no, no molestemos al público, no molestemos a la población, es de ellos, cuando se vean rebasados, socorro México, vamos, ¿cómo el temblor? en el temblor, descubrí que hay gente que prefiere el mercado técnica política que otra cosa, ¿a qué me refiero? mira, se preparó muchísima comida, no comida, no se necesitaba, pero no hubo nadie valiente que decirle, no haga comida, no prepare comida, hoy no urge, mándele cuatro tortas a los voluntarios que las necesitan, es un refresco, se acabó, ¿sabes cuánta comida tiramos? porque todo el mundo puso el corazón, pero nadie te dijo, ¿cómo y a qué hora? ahí faltó, y cuando me puse a revisar, dije, claro, ningún político se quiso aventar el cohete, decir, ya no más comida, porque si faltan, los crucifican, y si sobra, no, no, nadie se metió, mejor que se tire la comida que yo, que burros, eso es pecado, eso es pecado, cuando llegas y los niños te piden algo de comer, algo de comer, no me pidieron el menú, algo de comer, sabes que la cosa está muy jodida, y aquí, el público no hizo mal, pero faltan instrucciones, y líderes que te digan qué hacer, y ahí me daba mucho coraje, lo presenté en una charla, pero cómo, si la gente se volcó, y qué pasó con ese volcado de la gente, y esa entrega, a tirar la comida, o sea, lo que la señora hizo, 40 tortas, con todo el amor para México, y los voluntarios, se fue a la mierda, porque nadie le dijo, señora, guarden las tortas, y ahora le digo si necesitamos, aguanten, 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 no te acuerdas, tú viviste eso aquí en México, cuánta comida, todo el mundo mandaba comida, comida, los restaurantes, tacos, tortas, platillos, hey, en el momento que uno está, desenterrando a alguien, lo he hecho, desenterra a mis compañeros, en Radio Fórmula, lo único que puedo agradecer, es a alguien que me pasó una taza, con una cerveza fría, dijo, dale un trago, dije, no, no quiero café, no es café, no, es consomé, no, no es consomé, es cerveza, dije, ay, qué delicia, refrescamos, no es que haya hecho yo bien las cosas, o las haya hecho mal, eso, ya hay alguien que nos juzgará un día, a lo que me refiero es, ¿por qué no le ponen atención al mundo? ¿por qué no dejan de pensar en dónde llegan y qué partido pertenecen? Porque ahí está uno de los graves errores de México, y empiezan a escuchar las necesidades de la gente. Que ordenen sus prioridades. La única prioridad es tener más adeptos, ser más poderoso, y joder al otro, porque este es el juego, México me duele esta parte, de lo que hizo alguien está mal hecho, te explico, si abro una clínica, y no la alcanzo a abrir en mi administración, el que llega dice que soy estúpido por abrir la clínica, la castiga la clínica que tiene 150 camas, no la hace y hace otra, Puebla, tenemos una clínica abandonada con un espacio médico listo, un puente, hay uno en Reynosa, un paso a desnivel, lo vi por años atorado, y empieza a joder desde la televisión, es que lo hizo otra administración que es estúpido, aunque sean del mismo partido, para que más inauguraciones, a cortar listones, no frieguen, si lo empezó el otro día es bueno, acábalo. Claro, es un buen proyecto. Porque el dinero es de los mexicanos, y tú sigues haciendo más inauguraciones, más inauguraciones, no, 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 alguien me decía, ¿cómo solucionamos esto? Yo creo que tenemos que poner gente, políticos de 60 años, experimentados, con colmillos de esos que arrastras y rompen el suelo, y que cuando les pregunten, ¿qué va a ser en el futuro? Digan, irme a mi casa a descansar, que no quieran el siguiente escalón político, no es cuestión de que tengan dinero, alguien decía, pero que sean ricos para que no rompen, no, da igual, da igual, o sea, ellos piensan que es aumento de sueldo, la policía, quisieron corregir a la policía subiéndoles el salario, bien, bien, bien pensado, se acabaría la corrupción, pero si no los educas, parece aumento de sueldo, es nada más un aumento de sueldo, porque sigo con mi corrupción, y sigo con el otro, no nada más son dichitos, uno se vuelve medio histérico y neurótico, esquizofrénico, y es que se aumenta. Oye, Jorge, y cuando ves todas estas historias duras, porque ves historias muy duras, ¿cómo haces después para digerirlas tú, para dejarlas a un lado un poco los doctores, cuando ven estas historias tan duras en los hospitales y tienen que llegar a casa y seguir viviendo y no llevárselas a casa? ¿Cómo haces tú para no llevártelas? Bueno, algunos pensarán que tengo pancita de gordito, se llama colitis, y la colitis se produce, dicen algunos, cuando tragas algo que no quieres tragar y no lo puedes digerir. Me han preguntado muchas veces eso y me lo he preguntado yo, y encontré que a lo mejor ya tengo por qué no pasa, por qué puedes seguir con la vida. No ignoro lo que está pasando, las tengo aquí. Pero cuando llegan 800 casos diarios, es un promedio diario. Eso es lo que nos da la correspondencia tradicional, internet y todo. 800 casos diarios es el promedio. Cuando llega eso, hay 800 casos que se están solucionando del otro día o de otros días. Y es ahí donde ves que sí hay solución. Y si me pongo a llorar, las lágrimas no me van a dejar ver qué tengo que hacer. Claro. Va a ir al otro día. Entonces, 800 casos. Oye, llegaron 800 soluciones. Pasan el proceso. De los casos que llegan aquí, no todos se pueden solucionar. Si no soy aladino, no me jodan. La gente me crea aladino, pero no. No hago milagritos, ni hago deseítos. Cuando llegan los casos, el 85% tiene solución. Y escucha lo que te voy a decir, que eso no le gusta a la gente escucharlo. 85% se va a saber la verdad y se puede llevar a lo que tiene que llegar. No siempre es que usted tenga la razón. Claro. Eso es la parte fuerte. Eso es importante. Sí, claro. Yo te voy a dar la... Me están quitando el terreno injustamente. Vandes a investigar, haces el proceso y la autoridad te dice, no se lo estamos quitando injustamente. Esta persona está invadiendo el terreno de una zona federal desde hace tanto tiempo. Se tiene que poner un deslinde. Se va a tener que hacer una barda, tal, tal, tal. Y no se va a quedar con todo el terreno. ¿Es la ley? Sí, pero ya le di respuesta. La respuesta es que todo el mundo quiere que sea. O sea, usted se ganó la lotería. Claro. No, 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 Todos los que juegan a la lotería ganan. No. No. Algunos reintegro y otros lo gozan porque saben, hoy no fue mía, pero saben que iban a perder y ese dinero la perdió. Pero que lo mete y que cree que la va a ganar y no la gana, pues va a vivir con un fraude en la cabezota. Y es lo que le está pasando a mucha gente cuando les da las respuestas. Quieren que el señor que no da la pensión, lo encarcelen, lo flagelen, lo castren, lo marquen, lo exhiban, ta, ta, ta. Investigas y de repente dice, el señor está depositando la cuenta en tribunal, lo de sus hijos, y usted, señora, no lo ha sacado. Pero yo trae un coraje con él. Y quiere que lo flagelen. Es venganza. Oye, en las historias que escucho aquí, acusaciones sin fundamento, padres que quieren ver a sus hijos y los acusan de todo, y la ley se mueve, no es selectivo de antro, quieren que no, se mueve y se activa y empieza a hacer las cosas. ¿Estás de acuerdo? Pero, oh sorpresa, cuando descubrimos que era el coraje de la señora, y aprendes con las autoridades, aquí vienen todos los jueces, y de lo familiar vienen más, que nos van dando tips, y uno de ellos dijo una frase que es mandada a hacer. Hay matrimonios que se dan de niñazos, para joder al otro, le pega con los hijos. Más dinero. La colegiatura, tanto más esto. Oye, si cuando estábamos casados los niños no gastaban eso. Pues ahora sí. Porque ya no hay la separación. Este quiero fregar el día. Y va de hombre a mujer, de mujer a hombre, o sea, y eso los tengo aquí. Cuando da la resolución, la señora quería que el programa, y aquí está la cabeza, del que degollamos para que usted sea feliz, ahí está. Y cuando le dicen, señora, que usted no ha sacado el dinero del depósito, y ahí lo tienen, y hay un muy buen dinero, y usted no ha dejado al señor ver a los niños. O sea, parece que la que está incumpliendo. Es la que no cumplió. Son ustedes unos vendidos. Sí, señora. ¿Qué le puedes decir? Claro. 85% de las respuestas son la respuesta. La que sea. Compadre. La que sea. No preguntes sí o no. Tú quieres sí, para que me preguntes sí o no. Sí te digo, no te vas a enojar. Claro. Lo que ya sabes de respuesta, no me preguntes. Cuando viene la gente a trabajar por primera vez conmigo, en la primera entrevista, que ya me los voy a quedar, que ya los valoramos y todo, le digo, te voy a hacer el primer pago de tu vida sin dinero. Y todos te ven con cara de, vamos, ¿y este cómo pagas sin dinero? El primer pago de tu vida es que el problema más grande que hoy tenga tu familia, el más grande que me quieras platicar, te reto a que me sorprendas, ¿sí? Lo que escucho. Cuando empieces a trabajar conmigo, vas a ver que es mucho más sencillo. Y cuando ves que es más sencillo, lo vas a solucionar. Pasan unos días, digo, ¿cómo van los problemas en tu casa? Tenía toda la razón. Es que no dormía porque mi papá, mi mamá, y yo, ¿y cómo ves? No, pues todos los días le doy gracias a Dios, o qué buena vibra, velo religioso, velo como quieras. No, no tengo ningún problema. El valor de la perspectiva. Las broncas están aquí. Entonces, arregle tuyo, que es muy fácil. Algunas con relaciones que ahora tienes, se arregla, y fácil. La bronca la tienen los que hablan. Tú serías capaz, piénsate mujer, tú, serías capaz de hablar con un tipo por teléfono, y platicarle cómo te violaron con lujo de detalle. No, ¿verdad? O sea, no lo conozco al tipo del teléfono. Hace muchos años tuve un caso de una mujer, que la puso de espadas a mí, estamos platicando, la cámara le toma la nuca, y me narra la violación. Y por más que quieras comportarte ecuánimes. Claro, escuchando horrores. Y de repente me avisan, está una llamada del procurador. Señor Garralda, qué gusto, la señora miente en su declaración, porque en la declaración, no nos dijo esto, 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 está exagerando y mintiendo. Y dice la señora, no, es que a usted no les tengo confianza. ¡Poh! ¡Uf! Bueno, la atenderemos con mucho gusto. ¡Uf! ¿Qué tanta confianza le puede tener un ser desconocido de la tele? Pues hemos apostado que funcionábamos. Pues sí. Platicamos el otro día del hombre de las talgas al aire, el que escapó del hospital. O sea, qué orgullo que te tengan esa confianza, qué responsabilidad más gorda. Mira, yo soy creyente, y todos los días antes de entrar al programa, le pido a Dios que me ilumine para no decir una estupidez, que provoque un problema en la gente, porque me la compran. ¡Qué difícil! Entonces te vas con mesuradito. ¡Qué difícil! Un hombre que salga del hospital y no vaya a su casa, se vea en el programa, va a denunciar que no lo están atendiendo en el hospital. Los medicamentos que entregamos aquí son algunos costosísimos. Hay medicamentos que yo cuando veo precio máximo al público, no es cierto, no es cierto, 68 mil pesos precio máximo, 68 mil pesos, cuatro pastillas, ¿de qué te enfermas con esto? Y el laboratorio dice, vamos a tener a la criatura, tengo que estar cuidando el medicamento, para entregarlo médico-enfermera, para que se lo den a la criatura y todo. ¿Por qué? Porque los papás son malos, lo venden, no. Porque el papá lleva mucho tiempo sin trabajar, están desesperados, y se la van a jugar con la niña, van a cortar la mitad de la pastilla, lo hemos vivido, y la van a vender abajo a otro, que no ha venido al programa, aunque no le dieron el apoyo, y se empiezan a... ¿Te sientes bien, hijita? Sí, vendemos la otra mitad de la cita, ¿verdad? Qué gente más irresponsable. No, no son irresponsables. Hay que ver que esa gente que viene del interior de la República, a la Ciudad de México, a los grandes hospitales, esa gente tiene cuatro vaquitas, bueno, esos son ricos, una vaquita, cuatro puerquitos, unas gallinas, y tierra que sembrar. Nueve hijos, una con cáncer, y la tiene que venir a tratar a México. Se viene el padre y la madre, y dice que le están haciendo cuidados. ¿Quién cuida la tierra, los animales y los hijos? Primer riesgo. Y cuando no trabajas, ¿qué pasa? No hay recursos. Y cuando vas a estos hospitales y descubres, vete a dar una vuelta, muchos hospitales del sector salud, muchos hospitales de gobierno, para entendernos en ello, la zona de espera, porque después la gente se queja, estos pelados, ¿no? ¿Cuál pelados? Hacen camas entre los sillones, y hacen campamentos. Yo he visto gente acostada ahí, tapada, y abajo de la banca, otro más, como si fuera litera. Es donde tienen que vivir, porque tienen arriba un pariente. Claro. Y la casa está muriendo de hambre. Tienes que cuidarlos. Un reportero que me falla, lo puede echar a la calle. Así, si hay una vida de juego. Tuvimos el implante, unas válvulas para hidrocefalia. Y en el hospital, 20 de noviembre del Issste, confirmamos que las tenemos. El laboratorio me las entrega a las 9 de la mañana. La criatura entra a quirófano a las 9, empiezan a trabajar, para que cuando lleguen las válvulas, proceda la operación. A las 9 de la mañana, no aparece la reportera encargada. Mandé inmediatamente otro. Fue por las válvulas, todo. Y entregó. Cuando llegó la niña, está despedida. Claro. Oye, pero si fue media hora, había mucho tráfico. Tienen un niño con la cabeza abierta y nosotros avisamos que sí. Y la niña me decía y me peleaba mucho. Pero los médicos controlan. No, no, no. Es un niño con la cabeza abierta. Pero es que los médicos pueden controlar en lo que llega. No, es un niño con la cabeza abierta. No te vayas a otro lado. Tú has volado con un hígado. Nosotros sí, de Puebla para acá, para una trasplante. Lamentablemente, el hígado no funcionó. No, 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 Era compatible, pero no estaba sano el hígado. Hasta un hospital repartiendo trozos de ser humano. Fíjate qué fuerte. Córneas, tal. Una familia que quiere que tú estés viendo cómo se entregan las cosas. Claro. Que seas testigo de qué se hizo para que se vean bien. Y está formado el hospital de enfermedades respiratorias para los ojos, para el hígado, para el corazón. Soy feliz en México. Te confieso que estoy cansado. ¿Cómo no? Estoy cansado y mi cansancio es mental. ¿Cómo no? Porque hay algo que me ha pasado de unos años acá y que detecté. Nadie me pregunta cómo amanecí. Todo el mundo me dice qué bueno que te veo porque tengo un problema. ¿Quiere ser mi amigo? Entra al grupo de los que me tienen que preguntar si tuve un buen fin de semana, coño. Y esto, te lo platico así porque lo tuve que meditar. Dije, claro, pero como me enseñaron los viejos, usted se alquiló para esto. Y tengo que entender que la gente no sabe cómo está mi vida. Y de ahí, por ejemplo, a mis jóvenes reporteros, editores, a la gente que trabaja conmigo, los mando a leer a Juan de Dios Pesa un poema que se llama Reír Llorando de Juan de Dios Pesa, el de Garrick. ¿Lo ubicas? Sí. El actor de Inglaterra que cuando va al médico y lo quieren curar le dice, busca Garrick, cámbiame la receta, yo soy Garrick. Pues sí, esos somos nosotros, Garricks. Eso es lo que pasa. Y no es malo. La gente no tiene obligación de. No. Y imagino que sucede también porque al final eres la persona que resuelve los problemas. La persona que resuelve los problemas no tiene problemas porque lo resuelve, ¿no? Ese es el... Ese es un buen punto. Eso es lo que piensas. Ajá. Sí. Una sola vez conteste mal a la gente porque entiendo porque entiendo que la gente no sabe que tienes una vida. Mi madre estaba muy grave en el hospital. Salí del cuarto. Vengo pensando en decisiones que tengo que tomar. Claro. Y hay un hombre que me intercepta. Es un hospital privado y me dice este es un hospital de rateros. Me están haciendo... No me jodas. Yo estoy en un hospital no paseando a ver a quién se le ocurre. Mi madre está muriendo y estoy tomando decisiones. Perdón. Se fue. Me bajé al carro y me cayó un balde de agua fría y fui a recorrer el hospital para buscarlo. No sé cómo se llama, no sé qué. Lo he dicho en varias entrevistas. Si alguien ubica esta, le ofrezco una disculpa. Y alguien después me contestó ¿Estabas en tu momento? Sí, pero la gente no sabe que yo tengo un momento. Y él trae... Y él trae... Sí, pero no hay reglas escritas para eso. Y él trae una bronca. Y ya no volvía a verlo. Son esos cargos de conciencia. Yo creo que la vida todos los días te educa. No es broma, ¿eh? No es porque seas grande, ya no. Todos los días te educa. Yo escucho a los chavitos, no se puede trabajar con millennials, ¿no? Yo te voy atascar a la oficina y eso camina de maravilla. El único intercambio que hago con ellos es... No te creas lo que te dijeron por fuera. La vida es esta y échame la mano. Y los hago responsables. Es que no puedes confiar en millennials, ¿cómo no? Te encargo esto, es tu responsabilidad, adiós. Y si no funciona, hay alguien que le va a fallar. ¿Y responden? No sé por qué se quejan de ellos, es una fuerza de trabajo maravillosa. Traen ideas y hay que explicarles tan padrísimas. Pero para esto, no. Aquí tengo un niño en un hospital, aquí hay una señora que necesita la vacuna para su criatura, aquí hay una criatura que necesita una fórmula para alimentarse, aquí hay un señor que los hijos lo madrearon. Esa historia es de las que dices, no puede ser, no puede ser. Lo madrearon, lo madrearon al papá y lo tenían encerrado en un cuarto. En contubernio con algún abogadillo, un tinterillo, porque eso no es un abogado, un tinterillo, le hacen firmar la cesión de derechos de la propiedad a los hijos. Cuando el trámite acaba, lo alimentan como preso, como animal, todo, lo sacan a la banqueta enfrente de su casa y uno de los vecinos cuando lo vuelve a ver, pues no sabe el paradero de él, ¿qué pasó? Mis hijos, firme, no sabe leer, no sabe escribir, puso huellas, puso todo, ya sabes, esas cuestiones clásicas de maldad, los hijos. Es incomprensible, algunas cosas son incomprensibles. A ver, tú eres padre, tienes que criar hijos y sembrarlos muy bien y esperar que nunca se les componga la cabeza, porque hay algunos que no das crédito, ¿no? Y no hay manual para eso. No, 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 Las únicas que tienen algo de magia son las mujeres, en la cuestión materna, paterna, las mujeres. En cuanto echan al mundo un hijo, las gradúan de doctores, de psicólogos y los hombres nos faltan mucho para ello. Tienes algunas cuestiones, pero no les ponemos atención. Las mujeres son las que se gradúan cuando echan al niño en el mundo. Ella la tiene más fácil. Esas sin manual saben lo que hay que hacer. Mejor pregúntale a ella. Siempre. Dice, ¿qué harías en caso? Una hipótesis, ¿no? Una hipótesis. Ya tengo ahora a las mujeres, que es un tema muy en boja. Yo tengo una teoría y te la voy a platicar personal, ¿eh? Vengo y desciendo de mujeres muy fregonas. No hay mujeres estúpidas en mi familia. Se acabó. Vengo de una familia donde los hombres y mujeres son fregones. No hay estúpidos en mi familia. Tuvimos algunas cabezas locas y malas, brutos, ni modo, pero no eran estúpidos. Y hoy que hay una, se avecina, cuando usted vea este reportaje, estamos a unos días del Día Sin Mujeres. Sí. Lo apoyé al 100 y de repente los partidos políticos vieron que era un filón de oro para sumarse y que vieran que eran buenos y lo empezaron a politizar. Qué coraje me dio. Claro. Una lucha que si se meten, le echan a perder. Entonces decía a mis chicas, error, dejó de ser la lucha que... Perdió el sentido. Le están queriendo hacer perder el sentido. Luchen porque no se pierda. Y mercadológicamente hay un error. Yo pienso en tele, ¿no? ¿Cuál? Debe haber sido un día sin hombres. ¿Por? Imagínate mercadológicamente pensando. Sacamos a todos los hombres y todo salió bien. ¿Son necesarios? ¡Guau! Listo. El mensaje es... Me gusta. El cultivo. Sí. Y se empieza a reír, sí. ¿Y qué pasaría? Que vamos a sacar el Día Sin Mujeres. ¿Qué puede pensar la opinión pública para agredir? No te gusta más la idea esta. Pero es pensar caliente. Y van todas. Y tengo una cantidad de compañeras que están listas para ese día. Listas. A la que venga. Que sea la marcha, que sea el día, que sea... Sí, listas. Y me encanta. Uy, cómo me molesta que se han metido los políticos. Súbete ahí que te van a ver bien. No es tuyo. Y lo peor es que mucha gente se la va a tragar. Sí. Ahora nos quieren dividir. Somos un mundo dividido. Y te voy a hablar de México. Desde la conquista, que la historia después de la serie de Hernán que han presentado aquí y si te pones a leer le entiendes. Cuando llega Hernán, no es la madre Teresa de Calcuta y no viene a preguntar quién quiere trabajar con el rey de España. ¿Con el rey? No es España, con el rey. ¿Ok? Y los mexicas no son tan lindos como. Son un pueblo dominante que se tiene jodida la región. Cuando ya se hace la conquista y se empieza a manejar las razas, quedamos divididos en castas. Peninsulares, castizos, mestizos, empezamos a dividirlos. ¿De acuerdo? Después vienen divisiones sociales donde eres pobre y rico. Sumale a todo lo que viene. Vienen divisiones ¿de qué estado? Vienen divisiones después pobres y ricos. Más hacia las ciudades blancos y morenos. Güeros y pelo oscuro. Y empieza a dividir, dividir. Preparados e impreparados. Mexicanos de primera y de segunda. Todo esto no cambia a una por otra. Súmala. Vele sumando, vele sumando, vele sumando. Y hoy la cuestión internacional de la unidad de género, las conexiones de género, las unidades de género y todo esto ¿te has puesto a pensar en algún momento ¿por qué tengo que dividir como gobierno y autoridad tus costumbres sexuales? Piensa lo que te digo. Alguien me dijo ¿qué harías en México? Muy fácil. Sería el defensor de un solo género, el género humano mexicano que se divide en dos, hombres y mujeres. Si hay alguien que me dice yo soy gay, a usted lo va a defender en el grupo que se pare. Si se va al de los hombres lo defiendo, si se va al de mujeres lo defiendo. Pero yo soy transgénero. Lo quiere ver muy claro. Si usted no se ha operado ¿en qué grupo quiere estar? En cualquiera de los dos que se quede. Yo defendería el género humano mexicano y le daría los servicios. Igualdad perfecta. No para arriba y para abajo. Esos pleitos son la politicación. Las mujeres son más que los hombres. No, si hacemos eso vamos a tener un pleito otra vez de mil años para que después vengamos otra vez a nivelar. ¿Por qué no nos nivelamos ya? Listo. Y hacer un solo género y un solo mexicano. Eso lo di en una entrevista en la agencia EFE y había alguien que me estaba viendo pero pegó los ojos cuando dije que no creía en esas divisiones de género. Bueno, me vio con los ojos de ¿qué dice este mexicanillo? Y cuando escucho la explicación dije me hace sentido. ¿Te has puesto a pensar que la división que quiere hacer el mundo hoy piénsalo así de género humano hombre-mujer con subdivisiones a mí qué jolines me interesa tu costumbre en la cama. Me da igual. Te tengo que defender como hombre y como mujer. ¿Crees en algo así? ¿Te hace sentido? Totalmente. Pero políticamente es mejor dividirnos. Claro. ¿Estás de acuerdo? Dividir y encerrar. Es una maldad humana. Yo sería feliz si en México es el género humano mexicano. Queremos una división hombres-mujeres. Hasta ahí llega. No puede llegar más. Es que nosotros somos una pareja heterosexual con costumbres lésbicas ella y... Ese es su rollo. Usted mientras no afecta a terceros. Hágalo lo que quiera. Hágalo lo que quiera. Las cuestiones religiosas. Los ateos traen la consigna de hacerte saber que Dios no existe. Mi pregunta es ¿con qué afán? Los de ciertas religiones o de muchas o de todas quieren convencerte que sí. ¿por qué? Son cuestiones donde nos seguimos dividiendo. Y ahora con la serie Hernán han salido a la polémica muchas cosas interesantes y una de ellas que me divierte mucho es que los españoles cuando conquistan y ahí están y los mexicanos puros puros mangos puros cuentos no somos raza española ni somos raza indígena. Claro que no. Es una fusión de razas y hoy la única calificación que yo le daría es raza mexicana. ¿Se acabó? Ya está. Se acabó. Tenemos parecidos con razas latinoamericanas pero somos distintos. Sí. ¿De acuerdo? Es muy notorio. Sí. Y es muy notorio. Si tú viajas por América Latina te vas a dar cuenta de sí el turguatemalánico a la agua Honduras, Panamá. Pero ¿por qué nos quieren dividir? Hoy si pides la unión de todos los mexicanos para hacer algo la gente diría con esos fifís yo no me junto ya que ellos dirían este ¿Van a venir chailos? No voy. Y eso nos suma otra división más. Sí. Pero hay intereses. Dividir a alguien le beneficia. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo tengo la sensación. No me la creo. Debe ser sin querer. El sarcasmo no me sale bien. No creo en esas cosas y en el programa te platico todo esto porque creo yo y el que llegue a pedir lo que venga a pedir. No le voy a preguntar de qué origen, de qué religión, de qué sexo, qué costumbre sexual tiene en la cama y no. Está igual. Y cuando les dije esto pasan cosas curiosas en a quién corresponde. He aprendido a decir hay una frase que se ríen estos burros. Ya no vuelvo a decir ya lo vi todo. No, 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 no. En cuanto digo ya lo vi todo lo estoy diciendo en simulado, ¿eh? Aparece algo que me vuelve a dejar con los ojos a veces no, 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 no puede estar pasando esto. Entonces ya lo viste todo. No, hombre, lo que me falta por ver. Es el típico de ya lo vi todo sujeto a la cerveza. Sí, 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 sí. Ya lo vi, ya lo vi. No, 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 no. El programa es para mexicanos, mexicanos. Y expliqué esto y dije, chavos, cada quien está en libertad de creer y no porque yo sea el jefe de aquí y la doctrina es garraldiana. No, 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 no jodas. Pero lo que sí piensen, lo valoren. Es un programa para mexicanos. Fuimos a ese programa y dice tenemos una persona de Colombia que tiene un problema con... Y para los que lleguen, pues sí, ahí está. A quien corresponde es un sueño que se hizo realidad y tuvo un mecenas que dijo sigue y tuvo otro mecenas que dijo va y de ambos he escuchado de los salinas que hay que seguirlo haciendo. Mi sueño y esperanza en un futuro que está bien difícil lo que te voy a plantear, porque la tele amalgama gente y programas. La gente puede sobrevivir, pero siempre se verá como y el programa puede desaparecer. Ese es delicioso que yo esté en una oficina tranquilo o de retiro en casa o donde me quiera retirar a quien corresponda con un perenganito de tal. Sigue todavía. Hombre, el legado. Sí. El legado. Porque hoy es innegable que les hemos enseñado a muchos que sí se pueden hacer las cosas. He participado en la fabricación de cuantas fundaciones. Vale. Y nunca me acabo ni de patrono ni de nada. Las pongo en orden. ¿Candaria? Así, así. Hace esto, esto y esto y esto. Me discuten, me encanta. Hay una fundación de quien no revelaré su nombre porque me encantan y discuto padrísimo. Mucho dinero, muchos fondos y les dices ¿qué van a hacer? Queremos operar viejitos, viejitas, niños, retraso mental, este prótesis de ojo. 80 mil porque hay mucho dinero. Dije, error. Una fundación debe tener un fondo y un fin específico. Porque si no, es un chorro de agua, imagínenlo, y si usted lo que están haciendo tanta cosa es una regadera. ¿Y el impacto de su vida? Debemos a todas las obras sociales en México definir qué vamos a hacer. Hay uno que hace juguetes. No llevo ropa, debe haber alguien que lleva ropa. Y aquí me pregunta, ¿pero por qué juguetes y no me dejó medicamentos? Porque hay alguien que lleve medicamentos. ¿Por qué juguetes y no comida? Porque alguien debe llevar comida. No podemos llevar todos comida o todos juguetes. Y con ellas discuto porque ya pusieron su obra central y de repente, te vamos a confesar algo, dimos un fondo para operar. Lo sabía. Pero va acompañado de un buen corazón y hay recursos para hacer locura. Pero hay otros que no pueden hacerlo. México es un gran país, grandes oportunidades, estamos madurando. Gracias a las redes, hoy el que se porta mal en cualquier ámbito se sabe. Pero también la fake news, las noticias falsas, el internet ha hecho malos a muchos que no lo eran. Sí. Entonces hay que tener la mesura y el cuidado para hacer las cosas. ¿Cómo ves? Esos ladies y lords que aparecen ahora en Twitter es como... Es la evolución de lo que tú haces. O sea, es una evolución. El que se porta mal está señalado. Hoy las redes son verdaderamente una gran herramienta. Pero también mal ocupadas pueden ser un gran daño. ¿Cuánta gente han perjudicado? Que ni la debía. ¿No? Sí. Se acusan a los políticos entre ellos. A mí que me importa lo que hacen entre ustedes. Todos los gobiernos actual y anteriores le tiran mierda a todos. Todos son malos menos ellos. Se van y ahora ellos son todos malos. Siempre. Ah, la ley de la vida. Siempre. Estoy cansado de tanta inauguración. Quisiera ya ir para el festejar el aniversario. Qué buena esa. No pasa en tu país. Igual. Lo mismo. Ni modo. Lo mismo. Es que si haces lo que estaba haciendo este cuate le vas a dar crédito. ¿Y? Sí, está bien hecho. ¿Y? ¿Y piensan que se vas a ir sin gloria? Han topado los libros de historia con muchos nombres y algunos desperdiciaron su actuar político cuando les regalaron una página de libro de historia de México para escribirla completa en una transformación. Se dedicó a otra cosa en lugar de estampar cambios. No. Jugó al glamour de ser el picudo del grupo. ¿Qué oportunidad perdida? No. No soy la salvación ni la panacea ni la idea. Pero tengo ideas que a la gente le pueden llegar a gustar a algunos. Otros las discuten. Pero creo fielmente que el género que hay que defender es el género humano mexicano. Divisiones. Hombre y mujer. Es que somos lesbianas. No defiendo como mujeres. Es que queremos que estén en los pases los hombres. En donde estén la voy a defender igual. Le voy a atender igual. No hay pobres y ricos. No hay chayros ni hay fifís. No hay clases. No hay morenos y güeros. No. Mexicano. ¿Usted es de nacionalidad mexicana? Sí, 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 sí. Demuéstrenlo. Es que él es muy güerito. Hay güeritos. Y él es muy moreno. Hay morenos. También pelirrojos antes de que me lo digan. Sí. Es una raza mexicana y tenemos una mezcla tremenda. Y aquellos que te presumen la pureza española tendríamos que pensar en todas las invasiones y los moros y todo lo que tuvieron romanos y demás. Tampoco viene puro. Esto ya viene a mezcolanza. Y hay una parte que escuché de una entrevista en una página de internet que sigo y gozo que la disfruto. Bueno, soy su fan de un periodista español entrevistado por... De un personaje español entrevistado por un periodista mexicano que le dijo no siente vergüenza de la conquista. y el personaje rápidamente con esa astucia que tienen los personajes le dijo ¿cómo se llama usted? Juan Sánchez Tag y contestó con una sabiduría de esa que es señorial. Pues mire, mi abuelo nunca vino a América pero se ve que el suyo sí. Se fue a perder de verte. ¿Cómo la ves? Son cuestiones tan mezcladas que ¿por qué nos quiere decir que estamos divididos? No, si somos lo mismo. Mexicanos como yo. Mexicanos como yo. Claro. Y aquí no me dejarán mentir. No. Es que usted tiene mucha estatura, no es mexicano, en México también la vemos altos. Es una adecuación divertida que yo tengo aquí para platicar. Por supuesto. Y de repente hay gente con características europeas o nórdicas o qué. Y mira, es mexicano. Somos una mezcla maravillosa. maravillosa. El mundo es una mezcla maravillosa. Es que todo el mundo quiere ver como separatistas. La comida mexicana si no se ha fusionado como se ha fusionado no sería lo que es a nivel internacional. Claro. Y la comida mexicana hoy se fusiona con otras y es una maravilla. Ninguno tiene el secreto porque nos quieren dividir. Yo ya descubrí que hay gente que quiere ayudar, hay gente que necesita ser ayudada. Son las dos únicas divisiones que yo puedo hacer en el programa. Y se acabó. Y se acabó. Y ahí hay otros que siempre escucharé con que son historias inventadas. A esa me encanta los universitarios. Todo es cierto lo que pasa y estaba joda y joda en esa entrevista, en esa conferencia. Pero sí son historias reales, son historias reales. Voy a confesar una cosa aquí entre nosotros, que esto nos haga de aquí. Afuera de Televisión Ateca tengo unas casetas de atención. ¿Las han visto? Sí. Hay una que no se alcanza a ver, donde la gente va, la amputo y después pasa a las otras para pedirme la prótesis, porque si no, no me funciona el programa. Hay tanta bronca en México, tanta desigualdad, tantos abusos, que no necesito inventarme una historia. Desgraciadamente. No me la necesito inventar. Desgraciadamente. Las historias, perdimos crédito cuando decían, es que los talk shows, dos clásicos, la señora está peruana y Rocío, por Dios santísimo. en un crucero, me tocó una dealer, yo quería aprender a jugar dados, era peruana. Empezó a explicarme, muy linda, y le dije, peruana, el único error que tiene usted, es Laura. Todo el crucero, nueve días, Alaska, me fue ofreciendo disculpas a nombre de Perú. Ya era como, en serio, dije, uy, si las mortifica. Y la gente nos decía, lo discutía mucho con Oscar, es que ellos sí son efectivos, porque el violador le ofreció disculpas, dije, a ver señora, escúchenme claro, si el violador está con la víctima, la víctima no mantiene esa tranquilidad, existe un temor. Y otra, si el violador en serio está acusado con la policía, cuando lo saco en televisión a los dos personajes ofreciéndose disculpas y que no vuelva a pasar, la procuraduría interrumpiría el programa, lo esposarían y lo sacaría. Bueno, es que ustedes en la televisión ya lo tienen arreglado para que la procuraduría no haga eso. Señora, por Dios santísimo. No se puede hacer. Eso no se puede hacer. Y les encanta. Es que ellos sí solucionan rápido. A las dos las estuve aquí, que acaba ese programa y ¿qué pasa en la salida cuando nos vamos a descansar? Gente esperando porque no lo recibieron, porque creyó que sí solucionaban. ¿Y qué crees que hacemos? Esto poca gente lo hemos dicho, eso no lo hemos contado. Es que vine a ver a Perenganito o a Sutanita y le dije que mi hijo los lentes y todo. déjenos sus datos. No van a salir por ahí. Pero además en la ética de no decirle sí, cómo no, sí, cómo no. Le van a hablar de la oficina a quien corresponde y todo. Pero es que ahí tardan mucho. Sí, claro, pero sí, tarda, pero es de verdad. Durante todas sus temporadas salimos y encontramos a alguien ahí esperando a ver salir a la estrella con eso. los 30 años. 30 años. Me dijeron que esto no iba a funcionar más que 6 meses y que no debía ser yo el conductor siempre porque me ha vuelto un monstruo de denuncia y que estas cosas no funcionan y menos como aparecí por primera vez en televisión de gobierno. Esto era una televisión de gobierno y cuando se vuelve iniciativa privada ya no debería estar y después esto no funciona porque nació en gobierno y después no funciona porque está iniciativa privada y después hay una foto aquí atrás donde está Ricardo Salinas sentando al estudio para felicitarme por 20 años de programa que se lo agradezco jefe no creo que vaya a muchos programas ¿verdad? Y después a los 25 Benjamín su hijo mi nuevo jefe y director y los dos entraron a felicitarme. ¿Cómo es? Pues mayor orgullo no puede estar en el Jorge la verdad. Y que llegues a España a recibir la antena de oro algunos me dijeron es que es un premio viejo el abolengo es como los vinos le da el toque es que es un premio que nada más eso le da más toque y cuando llegamos me fui con Oscar con parte del equipo con las familias porque cada quien lleva la familia y todo y de repente me interrumpo un segundo ve la gente cómo la están midiendo ahí atrás ve la pantalla de abajo si trabajas para mí debes saber son mi gente están midiendo para ver si la silla de roda se te puede poner o no o sea no es poner silla de roda para usar en el comercial o sea te capacito en serio no es broma y cuando llegamos a España pues llegamos a la Ciudadanan Juez y toda la gente de televisión de allá y de radio se ubican como me pasa aquí en México y nos volteaban a ver y les decía Oscar qué gracioso todo el mundo nos ve como quién los habrá invitado quién los trajo quién es el invitado que trajo esos invitados quién es el premiado de esto y cuando me presentan me honraron presentando con un video de trayectoria que trae ciertas cosas el video y cuando bajé y estreché manos me estoquearon y me preguntaron cosas que no aparecen en el video cómo hacen para juntar tantos juguetes cuántas sillas de roda se entregan qué hacen con esto qué hacen con eso wow maravilloso 30 años y esto iba a durar poco en fin ya para ir cerrando Jorge te agradezco además muchísimo la plática y el tiempo que nos estás dedicando quería hacer dos preguntas hay premios y contesto bien ¿eh? ¿puedo? puede ser puede ser ¿a coño eso? puede ser hoy nunca me había entrevistado con premios pero bueno la primera es eh a quién te gustaría escuchar en este en este programa a quién te gustaría que fuera a entrevistar de frente es una buena pregunta hay personajes que ya se me fueron y que me hubiera encantado entrevistarlos pero hay que ver a los que tienes ahora en el mundo político hay gente muy interesante y muy pensante pero ese mundo político hoy están en la rebatinga de quién es el mejor y quiénes son los peores no lo sé hay gente que ha hecho cosas maravillosas hay empresarios que te pueden dar la vuelta y volverte loco Carlos Cazuga por ejemplo origen oriental una entrevista que hice con el doctor Kumate que recibe una lección de vida maravillosa ya murió pero esa te hubiera encantado te hubiera vuelto loco y te voy a compartir una cosa que tú ya no vas a poder hacer porque ya murió el doctor Kumate lo fuimos a entrevistar es una institución infectólogo vacunas México o sea es una institución dentro del mundo de las vacunas lo fui a entrevistar y platicamos del origen de este de cómo empezó su carrera la trayectoria y me habla ya cansado lo agarré ya viejo ya cansado y nos dice en entrevista un día me habló el hermano de mi papá estaba muriendo él no tuvo descendencia Alfonso se llamaba Alfonso Kumate no sé si es Alfonso quiero comentar pero el doctor Kumate le habló y le dijo ven para acá el hermano ya muriendo y le dijo México nos abrió la puerta y nos brindó lo que no nos brindaban en otro lado tengo una deuda muy grande con México que no alcance a pagar mi deuda está contigo es muy gordo qué bárbaro eso es honorabilidad y cuando me lo platicó dije usted ya pagó con creces porque pagó haciendo tanto para México que su tierra ya es mexicano hizo tanto por México que pagó la cuenta del padre la madre el tío el hermano pero fíjate qué honorabilidad mi deuda pasa a ti de origen japonés Kazuga aprendes que te platique cómo hizo los directores generales es delicioso inalcanzable porque no te lo van a dejar entrevistar en tu vida porque Carlos Slim también es interesantísimo te estoy hablando de los de fuera que son como los que esas charlas que pueden inspirar a alguien uno del que yo sigo siendo fan y la agenda no te lo va a permitir Ricardo Salinas wow son gente son gente que está transformando gente que cuando le va bien los acusan de que son más que los otros y el que acusa de eso es un imbécil que está celoso porque a él no le fue bien pero es que no se lo preparó cada quien es arquitecto de su destino es mentalidad de mediocre mira aquellos riquillos no 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 los veas como aquellos riquillos vamos a ver cómo hacemos todo para ser riquillos o sea pregunte y aprende dentro del ámbito social los yaguno también de la fundación yaguno el padre yaguno bueno otras creo que está difícil tengo como cariños encontrados y admiraciones encontradas hay gente a la que respeto y admiro tremendamente gente cuando platico con ellos voy a aprender voy a cátedra no sé muy buena pregunta porque hoy por hoy admiro tanta gente te llenaría el programa para varios años porque encantado pero tiene que ser algo curioso los políticos tienen que pescarlos cuando han perdido dejar que se desintoxiquen del coraje de haber perdido y platicar con ellos hay un personaje de la política que tenía mil ganas de entrevistarlo Fidel Castro que era como esas entrevistas de quiero quiero y un día empezamos a trabajar con el Sirene el hospital de Cuba para mandar gente lo hacemos también internacional por cierto y este vete a atender para lo del cansancio la juventud porque Cuba dejó de tener turismo para tener turismo médico que era mucho mejor y te va a quedar muy bien no sé cuántos días mi agenda no da para tantos días pero lo que sí consigo una entrevista con con Fidel sí 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 es interesante platicar con una persona y escuchar su punto de vista imagínate no sé me hagas una tarea porque si me acuerdo ahora voy y hago una entrevista yo José te lo agradezco mucho me has removido algunos puntitos la charla en internet siempre me da la oportunidad de ser un poco más nítido soltar una que otra de esas gordas que están ahí guardadas que en tele no las puedo soltar pero que se te sale pero no las puedo soltar en tele hay reglamentaciones y aquí te puedes explayar muy rico pero en México soy mexicano amo mi tierra he escuchado unas historias de mí que no conocía vengo del extranjero soy americano soy canadiense soy español y estoy aquí en México soy militar encubierto ¿qué más han dicho? cuando escuchas esas historias no, no, no es que las puedes gozar y la gente te las pregunta con seriedades con seriedades soy de Oaxaca soy de Monterrey soy de Mérida soy de muchos lugares qué curioso, ¿no? que la gente trate de dividirte y volver a lo que te decía hace un momento ¿de dónde es usted? de México México ¿y algo todavía se puede hacer? con todo y como estamos acabo de vivir un juguetón exitoso cuando confieso tuve miedo tuve miedo claro pues está haciendo la situación económica del país el miedo de la gente los inversionistas la estabilidad política que no quieren si quieren dije este juguetón va a estar muy feo y además le vaticiné a la gente le dije ojo este va a ser el 25 si el 25 no lo juntamos cuando vemos la cara somos el peor programa de la historia de la televisión mexicana ¿cómo? así somos los mexicanos los 24 anteriores valen un carajo claro oye son muy malos les falló oigan pero los otros 24 no importa ya no se puede hacer cuando yo pensé que esto no iba a jalar ha jalado maravillosamente tengo miedo para el próximo ¿por qué? siempre tiene miedo no siguen calentando la economía y ahora vienen las broncas nacionales las broncas internacionales oye si están poniendo a prueba mi nivel de estrés ¿ya lo están ganando? pórtate muy bien José no hagas a besuras ¿algo más? es todo bien yo creo que es el momento perfecto para prender el micrófono y ahora sí vamos a empezar a grabar ¿te parece bien? me parece pórtate bien y no te dejes que es mucho y gracias Jorge